Hay tantos temas para platicar el día de hoy por las tantas idioteces cometidas por el gobierno en turno que no sé por cuál empezar. Creo que me quedaré solamente con dos de ellas, los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y el tema de Mexicana de Aviación, que la verdad es de risa. Pues resulta ser que la venganza del presidente saliente se consumó cuando diputados y senadores aprobaron una ley propuesta por el presidente sin siquiera haberla leído o haber comprendido hasta dónde afectaban los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Aunque hubo quienes de la oposición trataron de eliminar la propuesta, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, hicieron valer la mayoría simple que tienen en ambas cámaras. Aquí cabe mencionar que hubo diputados y senadores de oposición que casualmente se ausentaron durante las votaciones, dando la pauta para que el oficialismo ganara sin problema. Llaman la atención las ausencias de Herubiel Ávila, Osorio Chong, Claudia Ruiz Maciú y Beatriz Paredes. Todos ellos hasta hace pocos priistas que vieron truncados sus sueños de ser candidatos a la presidencia de la República y que, por lo visto, han decidido apoyar desde su trinchera a los morenistas que aún les pueden ofrecer algo a cambio de alguna dádiva. Vaya usted a saber qué clase de dádiva. Osorio Chong, Herubiel Ávila, Ruiz Maciú y Paredes harían bien en recordar que quieren reelegirse y la ciudadanía tendremos a bien recordar sus payasadas como estas el día de la votación. Sé que este tema de los fideicomisos es un poco complicado de entender porque como ciudadanos no sabemos a ciencia cierta para qué existía cada uno de ellos. Lo que sí queda claro es que Morena, obviamente el presidente, ha decidido robarle el dinero de sus ahorros a los mexicanos. Y todo por la venganza de un pequeño hombre que desgraciadamente convenció a algunos mexicanos de votar por él, aunque de esos ya muchos están arrepentidos. Adela Ramos, diputada federal que hasta hace poco formaba parte de la bancada de Morena, lo había anunciado desde hace algunas semanas. Hay órdenes en Morena para destruir las instituciones democráticas. Lo sabíamos y no hicimos nada. Es triste la situación de los mexicanos cuando no nos involucramos en la política. Por otro lado, el presidente les volvió a ver la cara a los ciudadanos. Me incluyo. Resulta que después de haber comprado el nombre de mexicana de aviación en millones de pesos, de haber rentado y pintado los aviones, de haber adecuado las terminales aéreas, haber contratado al personal de vuelo, cabina, mantenimiento, administrativo, etc. Después de haber rentado hangares y haber vendido boletos en línea, mexicana no puede volar. Resulta ser que no tienen aún el certificado como operador aéreo, por lo que no podrá reanudar la venta de boletos hasta contar con dicho certificado. El gobierno había anunciado a través del presidente que iniciaría operaciones el día primero de diciembre. Pero este certificado que aún requiere puede llevar al menos un año conseguirlo, dijo una fuente cercana que desea mantener su anonimato. Y es que la empresa debe reportar cada terminal que use, cada persona que trabaje para ella, cada avión que utilizará y cada aeropuerto al que llegará. Y pues, bueno, el gobierno actual no es bueno cumpliendo con los requisitos que ellos mismos exigen a los particulares. Pero no se preocupen, aquellos que piensan que esto costará más al erario están equivocados. Nuestros excelentes gobernantes ya encontraron la forma de sufragar los gastos generados por este error sin que cueste un solo peso más al erario del año que viene. Aumentarán un 10% los cobros a las aerolíneas privadas que, obviamente, trasladarán ese costo de los usuarios, incrementando así, otra vez por un error del gobierno, los precios de los boletos de avión en México. No puedo creer que nada le salga bien a Andrés, además de destruir a México, claro.